Bueno, pues seguimos aquí, ya sabéis, en RQR, en este especial de agosto, en estas situaciones que es que no nos requiere la vida, aunque no queremos estar aquí en cerrar el contacto a cargo. Pues seguimos, ya sabéis, en Radio Vallecas, en el 107.5 de la FM, y que tenéis un teléfono al cual podéis llamar ya, 91-777-3928. Y sin más dilación, pues vamos a darle paso al compañero que le tenemos aquí, al otro lado del libro telefónico. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Muy bien. Estaba en otro programa, Ricardo, y buenas tardes, María Pedro, que está todavía por ahí. Pedro se fue, pero bueno, hoy tenemos aquí a Noé, acompañándonos, al compañero de OHL, que también se encuentra en la misma situación. ¿Qué tal? Bien, pues bueno, también saludos por ahí conmigo a Noé. Primero agradeceros que no he podido estar, digamos, presente y sitúo ahí con vosotros. Y agradeceros eso, que me atendáis un hilo telefónico. Sabes que estos micrófonos nunca están callados cuando hay algo que decir. Cuéntanos, ¿por qué hoy esta conexión? ¿Por qué hablamos hoy? Bueno, pues, imaginaros ya, ¿no? ¿Cómo está el panorama? Entonces he estado escuchando a los compañeros de OHL y... La CNT nunca ha estado en esa mesa de mí. Hace poco, pues, bueno, he estado por ahí por la emisora, hablando de la situación, bueno, os hablo primero de la situación... Bueno, ¿qué ha pasado con todo esto? ...en que se iba a quedar atento, que se iba a vender, de qué manera la iban a vender, quién la iba a comprar, y los trajes y manejes de Telefónica y de Paisa. Seguía sin avisar. Sí. Sí. Y, bueno, mirad por dónde, cómo van las cosas. Y... Y yo he dicho, obligado a cumplimiento de cualquier... O sea, que no estamos en las mesas de negociación del ERE, que se ha planteado... Pues mira, ¿por dónde, María? ...justificado el informe anteriormente de ello. ¿Qué es esto? Claro. La CNT nunca ha estado en esas mesas ni a querido que estuviera. Muy bien. Ya sabéis que CNT... No quiere pactar nada, no quiere negociar nada y menos con el tema de los despidos colectivos. Voy a trabajar con todo esto. Evidentemente yo no entré en el ERE. Yo por la edad, ya os estuve informando que esta vez, seguí haciendo mi lucha. Bueno, soy delegado de la sección sindical de CNT-IT en Madrid, y un militante que ha obligado cumplimiento de cualquier libertad, igual que militante anarquista, pues está en la lucha, aunque no le convenga. Pues mira, ¿por dónde, María? A ver, oyentes, a ver cómo, ¿por qué me dice esto? Bueno, claro, todo esto ha llevado a que ha habido una manipulación tremenda. Y a día de hoy lo que hicimos son los avisos del burocrán, que uno lo ha seguido a recoger, pues estoy de mano. En el caso es que, bueno, la reforma ha habido, han hecho un montaje, por el cual, pues ya he salido, tarifomado, pero bueno, se dirigían a nosotros como, ya como sección sindical, con un ya lo despido disciplinario. A ver, como esta sección sindical, hay que decir que la reforma siempre ha negado su existencia. Desde el 2010 que el delegado anarquista está presentando por escrito, la sección siempre se le ha negado, y siempre se han dirigido a él por su nombre, no por el nombre de sección sindical. Curiosamente, el día 31 de julio pasado, esto es lamentable, María Tevez, y aquí hay un escrito en mano, que me entraron en la plataforma, la responsable del centro, en el cual, pues, me informaron, pero bueno, se dirigían a nosotros como, ya como sección sindical. Mi despido disciplinario se debe, digamos, a testimonio. Y ellos dicen que según constan esos ficheros, el trabajador está en este sindicato, ese trabajador no está en ningún fichero, no está en ningún fichero, no está en el sindicato, no está en ningún fichero, no está en el sindicato, por nominante, porque la empresa no sé qué ficheros dispone. Y nosotros sí sabemos qué ficheros dispone, que pueden ser, tipo, así, represivos, muy parecidamente ya, pero bueno, esto del siglo XXI, esto sigue ocurriendo. Esto es lamentable, María, tener aquí un metiente que no cuadra y que está dentro también de esta precariedad que hay últimamente. Mi despido disciplinario se debe a testimonios de una trabajadora. Yo de momento no digo su nombre ni nada, pero se supone que esta extrema, esta vendeobreros, esta trepa, o digamos que ha hecho algo que moralmente y dignamente a la condición a la que representa, que es una trabajadora precaria más también, no sé, no entiendo, no entiendo. Es muy grave lo que ha hecho, ¿no? Es más, nosotros ya sabemos que no solemos nombrar a nadie de testigo ante un juicio laboral y demás, porque sabemos que todos inmediatamente nos han perseguido en la empresa. Eso ya lo sabemos todos. Entonces yo no entiendo como esta persona que ya te digo que de momento me voy a guardar su nombre. Si yo no fuera anarquista te digo una cosa, os digo una cosa a los oyentes, yo a esta mujer la demandaba por recibir una querella en toda regla contra la dignidad y el derecho de las personas. Creo yo, no sé, esto por lo menos lo salvo a fin a otras tesoras, porque los trabajadores no podemos hacerlo. Otra de las cosas también es que apenas se ha dejado al trabajador, digamos, de aprenderse, se ha argumentado, digamos, cosas y se han dicho, se han escrito cosas que nos han dicho. No concuerda la hora. Ese día intervino el SAMU. Habla el escrito de que quien me atendió por la empresa. Mentira. O de la seguridad del edificio y de algunos trabajadores que repercataron de que me había caído en las escaleras. Y es porque la empresa cuando apareció fue cuando salí yo de la ambulancia. Eso sí puede ser cierto que los mandaban. ¿El porqué de todo esto? Bueno, les dije que me dejaron en paz porque estaban como interesando. Mi mala lengua. No con las cosas que yo quise. No entiendo, no entiendo. Lo que sí entiendo es eso, es la manipulación, el montaje con el que los han quitado, o quieren quitarse, mejor dicho. Yo todavía no afirmo esto en el respiro, pese a que están los buros. Están los buros vacos ahí en correos. Bueno, el lunes voy a ir al sindicato a hablar para Luis Abogados y demás a ver qué hacemos con esta cuestión y qué hacemos precisamente con esos buros vacos. Y qué hacemos con esta cuestión, principalmente vuestra vez. Actualmente estoy de baja, pero ya sabéis que está ahí lo de baja también despide. ¿Por qué de todo esto? Yo creo que ha sido mi mala lengua o mi buena lengua. No con las cosas que ellos dicen, sino con lo que yo llevo a anunciarlo desde hace ya más de dos años. No me he ido equivocando. Ahí han enterado los sindicatos y sobre todo los estatales a llevarse esas medallas que nosotros nunca queremos. Ha sentado mal y ya las conseguimos ahí en el campo de batalla, en la barricada. A la barricada nuestra son las empresas, dejar acceso de OHL también, que esto es tremendo. Se supone que se supone que el grupo de telefónica muy impactado. No estamos hablando de la tienda del vecino ni del chino de abajo, que a lo mejor no para impuestos y viene ahí con toda su exportación y demás. No, 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 estamos hablando de empresas de aquí, empresas con un potencial económico tremendo y empresas que les han fastidiado en realidad el por qué este delegado empezó a decir de qué manera se iba a vender y lo que iban a hacer con nosotros el negocio. No, 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 no. Por supuesto. En vez de miedo, como a lo mejor le cogimos miedo y nos atrevemos. En la plataforma todo el mundo mirando ahí, se van botando a las cruces, se subía el cuello. Mirando y yo flipando, yo decía, bueno, ¿esto qué pasa aquí, no? Meill sadly de llevar a un sitio y demás le digo al Corna глубiné, no, 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 me lleves, que ya está la nariz. No es de que me lleváis por aquí y por allá, me mareéis, me dejáis en cuartos, me gritéis. me llegó al siguiente me llega la jefa del centro y me dice tú eres aquí vivo en este domicilio es que no te localiza aquí pero bueno, esa misma mañana esto lleva al mediodía esa misma mañana lo que está aquí no, la bicicleta que venía para acá no, 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 no no sé nada, no sé nada sabía bueno, les dije a lo mejor la empresa no paga bien al caitero o algo porque es raro que un telegrama no me localice en mí bueno, pues le doy el último dato y bueno, un sotanillo y se empieza a apuntar a los tíos que se han enterado de que es de ahí que se lo va a contar con lo que pasa pero bueno, un sotanillo y ahí contesta mi antiguo un papel de estos blanco y amarillo de correos y uno pone un burofax pone ahí mis siglas pero bueno, esa misma mañana esto lleva al mediodía esa misma mañana lo crudo de esto es que en el comité de empresa en la llamada comisión del comité sabían ya sabían ya sabían ya de mi destino en un facebook contra ver atento me parece un grupo que hay por ahí participa gente pues empieza a mostrar un día de que a hablar con alumnos que hay trabajadores de más de 50 años y de alumnos y de alunos y de mis antiguos mis antiguos mis compañeros mis primos mi primos tan poco el estudiante CGT montó ahí mi sigla y me doy cuenta de que la compañera está hablando de mí hay una compañera que también me manda y demás y de entonces María yo no entiendo esto sabían ya antes de la semana todos que yo estaba despedido antes que el mismo trabajador ¿cómo te comes esto? a ver si te lo explico esto es muy fácil pero creo que tú sabes cómo van las cosas ¿no? yo no sé yo mira llegué a hablar con algunos que me llevo bien del sindicalismo este burocrático ¿eh? los sindicatos pequeños y demás y bueno pues digo me lleve la impresión de decir a lo mejor son capaces de bloquear ese despido y demás ya que lo han presentado a la comisión la empresa lo presenta a la comisión será por algo ¿no? a la comisión del comité ¿tú crees que hay hecho algo? yo creo bueno no 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 es muy fuerte que estoy bastante relajado pero bueno ha llegado también el caso contigo de bajas admiral con el manía del mañana que me dice yo ahora voy a guiarme para los que me dice de agua y no no y por supuesto yo en su tiempo estaba hablando de digamos de ya irme o esta empresa porque ya son muchos años yo digo el del 2006 en atento y concretamente como ya os comenté debería estar despedido desde el 2009 estamos a 2014 también son 5 años llevando digamos el sostén de la lucha delegado de CNT y ahora siendo ahora de digamos irme de este patetismo que cada vez me gusta pero bueno pero bueno pero bueno ha llegado también el caso pues las cosas mira como se ponen María yo ahora voy a guiarme para eso son los asamblearios y por lo que decía la asamblea y por supuesto si hay que pelear que supongo yo que será así por la admisión pues vamos adelante yo voy a tratar de mantener esa lucha luego ya después de a lo mejor he conseguido estas metas y demás tomar a otras decisiones pero en principio digamos que me voy a dejar llevar por ese apoyo mutuo y esa solidaridad que ya se está digamos gestando ya lleva ya tiempo moviéndose pero bueno un movimiento así un poco como te voy a decir yo precavido ahora antes de estar escuchando el programa del compañero Pedro y Noé ahora nos queda nos queda la lucha nos queda el único camino que es el pelear y no dejar esto digamos que acabe en papel mojado que acabe como parte más de la historia los tiempos se están cambiando mucho yo creo que esto también nos tiene que enseñar hablo en plural y meto yo mismo a que la clase trabajadora tenemos ya que por fin de una vez autoorganizarnos y buscar entre nosotros mismos eso mismo que os decía antes el apoyo mutuo y la solidaridad para empezar a combatir a ese gigante que bueno ya sabéis que con la globalización y demás pues es cada vez más grande ese pez y nosotros prácticamente como pececitos chicos ya sabemos que no hacemos nada sí, juntos juntos nos lo comemos al pez grande ya se dijo que te iba a decir Suso a mí lo que más me preocupa es lo que va a pasar ahora con León porque en un principio te acuerdas que estuvimos haciendo en entrevistas anteriores que León iba a sufrir uno de los despidos más grandes con la presa atento estuvimos hablando con el compañero León el domingo siguiente y es que es sorprendente que de golpe y porrazo empiecen a encender la mecha pero no por lo que esperábamos que era León que era donde máximamente iba a haber los despidos en atento sabíamos que iba a haber algo por aquí pero no tan temprano no los primeros no esa mecha encendida es jodido es jodido y además yo creo que atento es el mismo y es la mecha peligrosa porque aparte de eso yo lo que sí te digo que nunca te rindas es tu trabajo es tu oficio donde te vas a ir con esa edad te vas a ir a la construcción te vas a ir a a donde vas a ir tu oficio es tu oficio tu trabajo es tu trabajo y el derecho de ellos es mantenerte y no putearte como te están haciendo y si hay compañeras y si hay compañeras y hay compañeros que son esquiroles eso de toda la vida lo hay si se lo ve el primero y es que se lo ve el primero no más allá pues a eso es lo único que le digo que ojalá tampoco venga el paro porque como venga el paro ella sí que no se va a saber defender porque dentro del paro no hay esquivolaje no hay pasividad ¿sí? hombre yo lo que aquí esto me tiene de cabeza es las graves acusaciones o las graves frases vertidas dicen que he dicho yo por parte de esa trabajadora hay incluso una frase que induce a género o sea han metido muy bien todos los parámetros que digamos fríamente por donde yo con más cartas fría a la hora de me despedir otra vez en el sentido de que bueno si yo supuestamente fuera contra esta persona igual que contra la empresa en plan querella yo creo que esta mujer tendría que no solo ninguna interpreta esa que quiero probarla una de mis preguntas que también tengo en la mente y no crees que pueda ser tampoco una trampa de la empresa para que tú caigas en decirte a lo mejor la chica no lo sabemos no solo vamos a dar ni datos ni nada pero quizás no pueda ser una trampa para que tú un pique y muerdas el anzuelo y si es que es que por donde yo más o menos quiero olhar y por donde también mis compañeros tanto de León como de Madrid y de otras provincias porque estamos en plan coordinadora ahora de secciones comentamos yo bueno he estado con unas bajadas de seguidas Ricardo yo me incorporé una semana antes a lo sucedido y bueno desde primera hora ya estaba la responsable ahí con el latigo de siete colas ya os comenté en el otro programa ¿no? el diente de Jesucito de que se conectara de que trabajara y de parecía que solamente Jesucito estaba en la plataforma y concretamente ese jueves después el día que ocurrió esto ahora lo voy a contar lo que ocurrió no a ninguno de la empresa sí sabe sabe el grado de enfermedad que tengo yo sabe cómo provocarme la ansiedad es es una bola aquí entre la garganta y el principio del estómago un bolón aquí detrás de los pulmones y desmayado la mayoría de los casos de jueves yo llegué tarde llame por teléfono porque iba voy a tomar una medicación la empresa siempre dice que me dé de baja pero yo confío que por tomar una medicación no tiene que estar de baja claramente lo que estoy tomando es por culpa de la empresa desde el 2009 ando enfermo también enfermo es la palabra justa no malito ni nada eso que suena como más débil y demás no 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 hay que decir las cosas con su nombre enfermo entonces ese día llega así muy prepotente y demás y le dije mira he llegado estoy aquí tomando un café a ver si me despierto porque me he tenido que tomar un medio tranquilo así y me meto en casa y tal yo no tengo bien en mi casa soy un responsable con mi trabajo y he venido a trabajar simplemente eso punto volvió a venir volvió a venir volvió a venir había una compañera que se interesó por mí con su ventilador y dando agua y va más y nos pilló la mano y la llamó la atención a la compañera a mí eso me pareció horrible entonces ya le dije oye sensuales ¿qué te pasa que no tienes nada que hacer o qué? eso fue lo que ocurrió he dicho su nombre yo sí digo que esto es una ya sabes que a un jefe cuando no va a hacer un plan sumisión le molesta porque esta mujer se ha ido de vacaciones muy a gusto y claro yo no acepto que le llamara la atención a la compañera y por muy buena que haya sido la empresa nunca ha visto así testigos y yo le dije porque me dice la esquirola me dice vaya a faltar respecto no digo si has visto es una vendedora de carne y trabajadora o sea vamos a hacer todavía que mujer oberanos de obrero despedido patrón pero Ricardo María y Pedro me parece que el problema que tenemos los que estamos peleando es que nos estamos quedando con la cara luchamos con la cara descubriendo yo digo que esto es un montaje vamos que es un montaje como que esta mujer se ha ido de vacaciones muy a gusto dejando todo el plantel como lo ha dejado y ya te digo que vamos a mi me sorprende ni por muy buena que haya sido una empresa nunca ha visto así testigos a favor de la empresa es que lo peor es que ser testigo de una empresa un trabajador testigo una trabajadora es una vendedora de carne trabajadora o sea vamos eso es peor todavía que un jefe hablamos de obrero despedido patrón colgado si me acuerdo algo de ellos pero Ricardo, María Noé si estáis ahí Pedro me parece que el gran problema que tenemos los que estamos peleando es que nos estamos quedando con la cara luchamos con la cara descubriendo nos estamos quedando con el culo al aire obviamente con esta gente me acabo de me acabo de recordar ahora que dice lo de la compañera que el montaje un compañero de sindicato no solamente una agresión verbal sino que la empresa inventó una agresión en toda regla inventaron para echarle que había agredido a otra a una compañera y con la sección montada Redur no se me olvide decirlo Redur lo que también hay que comentar lo de la vía judicial tiene tiene lo suyo porque es una lotería y este también es el gran ejemplo porque una sección una sección montada una sección que funcionaba una sección que hasta tenía una revista como les tocaba tanto los huevos pues decidieron echarlo montar inventar la agresión llegamos al juicio y la jueza que dice que pide el nulo y dice veremos a ver si es improcedente efectivamente procedente procedente entonces ¿dónde estamos? ¿qué nos queda? ¿qué nos queda? nos están atacando por todas y nos queda pues luchando efectivamente pero no podemos agotar efectivamente la vía judicial pero lo que nos queda es estar ahí luchando entre nosotros con la solidaridad y el apoyo mucho y lo que te queda en su uso es que cuando te despiden la noticia salta a las redes salta a whatsapp salta por todos lados hay una difusión tremenda o sea que hay un apoyo tremendo todo el mundo está atento y yo creo que tiene o tiene mucho apoyo y luchalo y no sé si es la verdad que quiere seguir que es de la empresa pero si va a dar el apoyo a todo a todo a todo a todo a todo a todo el territorio español por la puerta grande hombre yo gracias gracias no veo que lo eres no 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 tengo un compito también en el curro se llama no hay también más gente y demás gracias por digamos tus palabras ahora ahora si yo estoy hastiado no es cansado de las situaciones que llevo tiempo que se está barajando la posibilidad que ya está ya bueno de salir otro delegado otro compañero que está bastante preparado y lleva tiempo digamos a mirar la sección ¿me entiendes? y yo había optado por salud y demás pues salir por la puerta por la puerta grande y lo que es con mis derechos y demás esa fue la última oferta que le planteé atento de hecho en el 2011 ellos quisieron hacer esa oferta conmigo y yo quería volver a esa situación pero ahora con esto pues como te iba a decir yo estoy con una pierna afuera con un pie fuera y un pie dentro pero bueno conciencialmente conciencialmente quiero tener lo único malo dentro y como he dicho anteriormente si la asamblea creo malo que este delegado tiene que seguir peleando bueno por supuesto para ese juego militante digamos con el de los habitantes de los los sindacios de la línea por la línea o abajo a la calle a nivel de la línea y nosotros somos otra cosa y bueno por dignidad yo creo para dignidad y con sus palabras pero creo oportuno que yo tengo que tirar para adelante pues adelante yo estoy muy contento estoy preparado ya sabes nosotros los militantes de SNT lo único malo que llevamos es la sangre que estamos preparados y digo malo porque está todo al revés lo bueno es malo y lo malo es bueno no pero bueno llegamos con el en lo que estaba comentando de los detalles de aquel día bueno me bajo a la calle estaba subiendo que no había tomado medio de la guía sobre la no para la calle no hay una compañera lo que lo que bajaron ya abajo es la empresa que no pasa nada y ahí yo por el conocimiento y demás y yo ya no recuerdo me entraron y llegó pues es la empresa quien se para meditar hay que decir que fueron los compañeros y el servicio de seguridad cuando la chica de seguridad la que la que llamó que tardaron en venir más de media hora atento dice que los hechos se cometieron a las 11 se vieron esas señoras para mí y demás y bueno yo llevaba medio para solan más que ya era un cuarto alrededor por ahí no recuerdo bien lo único que recuerdo es que me di un símbolo así como raro tengo la memoria así mal y di una patada a la cadera que bajaron ella hasta abajo está simplemente a hablar que no pasa nada que hay que somos muy buenos y bueno pues subido a escaleras corriendo por ahí me entraron y yo pues eso les dije que me dejaron en paz el mismo paramédico les dijo dejen el trabajador tranquilo que si quieres se pueden marchar a su casa después de lo que ha sucedido y va luego a su médico pero déjenle que reaccione y no le di que se subieron estas señoras para arriba y demás y bueno yo llevaba un medio al paráfono más todavía no me dice uno entero es que no pasa nada el tranquilo así lo único que recuerdo es que me di un subido de un asiento como raro con atención me di una patada a las escaleras con objetos no hay personas o con objetos y bueno y bueno pues subí con escaleras corriendo con la intención de decirle a esta señora lo que en realidad me pasaba y lo que me pasaba en realidad se lo dije luego a la responsable del edificio a Gema Cristóbal pero a total me enseñé incluso esta misma nominada del dormido esto es lo que me pasa quiero que volváis a esta hay que tope la opatética no quiero ya no más historia mira esto esto no puede ser he venido a la ley de baja hace una semana que no había hasta que nada lo ha pasado el mundo va a trabajar no me dice que no es que te has pasado esta es de dinero o de mano y tú también a favor de la empresa vaya simplemente te voy a decir una cosa y lo que yo me puedo hacer si no quieres decir que yo no recorrerá más preguntas que va a mi psiquiatra que para eso probablemente como 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 se callaron se callaron hasta el 31 15 días en el punto de la Plaza Castilla para la adveria si es injusto totalmente totalmente injusto pero luego he situado tengo mi parte de corazón libertario patético ya hay unos meses os comento hay unos meses por ahí vamos que nos han empezado el mundo para trabajar 2014 World to Plus que es una institución de estas de dinero y demás y nos presentan ese hay la lucha que hay y a mí me sacan de esa manera rastregamente pero encima rastregamente no sabía yo cómo terminó el conflicto ese igualmente como 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 el pueblo está melodeando en la ciudad de la Plaza Castilla para denunciar querellarme civilmente con esta estirola yo soy pero 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 tengo mi parte de corazón libertario y ahí es donde te digo no que no creo en la justicia burguesa porque incluso habiendo pasado lo que ha pasado con Telemadrid y con Coca-Cola no se ejecutan las sentencias ya no solamente por lo que representa la justicia burguesa que es la balanza de los que están arriba no de los que están abajo y luego también bueno pues no sabía yo como terminó el conflicto ese que me hiciste encima con procedente que podemos esperar que podemos esperar y nuevamente tenemos que tirar de las movidas estas legales para no perder los tiempos y demás pero yo soy más abocado a digamos a a a buscar el apoyo mucho a buscar la solidad y a buscar lo que es la movilización de una vez por todas vacaciones vacaciones lo que ha pasado conmigo es una milésima parte de lo que en realidad ha estado ocurriendo en este estado de las cosas con los trabajadores yo lo que quiero es que esta milésima parte la empresa se ha aprovechado que se puede ver esta trabajadora no es para hacer despertar a la gente esta es la trabajadora perfecta que necesita una empresa para que denunciemos con nombre y apellido a la escritura que tenemos como compañeros ¿qué piensáis vosotros? sí, porque se cree que va a heredar la empresa o a lo mejor o van a darle una subida a salarios que a lo mejor se la ha ganado por esquivola ¿no? pero ya ves se venden por muy pocos se venden por un par de días libres un par de fines de semana la vacación es la vacación es muy poco muy poco se venden ese es el problema que tenemos que estamos que vamos a luchar contra nuestro compañero de trabajo vendido contra un comité vendido y contra una empresa que te agrede la empresa se ha aprovechado consecuentemente de esta trabajadora no es o sea esta es la trabajadora perfecta que necesita una empresa exacto para quitar para hundir que molesta es claro para hundir a lo que todo lo que molesta sí claro es que es que es la nueva no es que es nueva porque existe desde hace siglos y siglos ¿no? el esquino siempre está ahí porque es el borrego de la empresa ¿no? es el que se cree que es que es el más mirado mejor mirado y al revés es lo peor que puede tener una empresa un trabajador esclavo no, pero además el sistema lo está haciendo lo está haciendo muy bien porque está ahí está metiéndonos ahí canibalismo obrero ahí que los obreros quieren que a mí que no me toquen y que echen aquí al lado y yo mientras pueda aguantar que que pues bien está y si encima puedo hacer algo para que a mí no me echen y echen a este pues bueno y eso es un gran problema que también tenemos que concienciar y es que como decía antes militantes de las comunidades tienen que luchar contra tantas cosas tienen que luchar contra la supuesta en su puesto de trabajo tienen que luchar en su sociedad tienen que luchar contra un sistema y es verdad que muchas veces te dices que parece que somos pocos para tanta o tanta lucha que se nos pone por delante si si no no yo mira yo quiero ponerles un ejemplo y es muy reciente yo voy a no voy a nombrar y ya yo voy a decir que está cercano a mí ni nada pero bueno después de un cuanto tiempo aquí de trabajar pues le ofertaron un trabajo de una persona esta persona marchó de Alicante a Alemania en un camión a llevar medones de Alemania le descargaron cargado y tuvo que marchar a Francia a llevar picotas y ciruelas o en Francia tuvo que esperar a que descargaran y cargaran y se tuvo que marchar a Barcelona de Barcelona regresa otra vez a su casa de Alicante resulta que el contrato es de Portugal ¿sabéis cuánto le han pagado 10 días? ¿sabéis un cálculo? 10 días un camionero transporte un mes tiene que llevarse su pata y más vamos con este recorrido que nos acaba de relatar echarle un cálculo vosotros que estáis en el transporte más o menos es que no he tantos porque yo no bueno pero que es igual que pagaron una mierda 100 187 euros ese es el negocio que tienen los empresarios si ahí hay el tema de los de que desaparecieron otros sectores y se empezó a meter el sector de servicios si os dais cuenta el sector de servicios ha ido fastidiando otros sectores y sin embargo daros cuenta de la trampa que tiene el sector servicios que es el que acoge el tema de las subcontrataciones ¿comprendes? o el que lo contempla mayoritariamente eso es como el viejo dicho del que planta la patata y el que se come la patata el consumidor el tramo que hay entre lo que se paga al que planta la patata y la recoge al tramo que la patata cuesta en el mercado le cuesta al consumidor entremedia que lleva este beneficio porque no estamos hablando de céntimos ni nada de eso son esas empresas subcontratadas ¿no entiendes? si, si igual que se hacen las carreteras yo te contrato a ti una carretera María se la pasa a Noé Noé dice que esto es lo menos que es una empresa pequeñita y te haga las carreteras ya no importa que haya baches y todo ¿dónde está ese dinero titulado por ejemplo en los carteles de esos carreros en los carreteras obra de remodelación de carreteras que vale 3 millones de euros pero escuchar también el tramo que puede otra vez en los carreros sin contato los de pueblo sin contato los maderaíos sin contato o con contato y sin derechos ese tejido que va a ir ahora a mí a la empresa por ejemplo en la tarea con la velera que ya está filmada hablamos de la y que está filmada de alguna manera la policía se le atentó a la negociación en España por la que hay gas y por la entrada de la negociación de España se le está todavía pidiendo rendimiento ahora estamos entiendo más el tema del montaje con mi claramente porque claro ¿crees que ellos van a contener a una persona que lleva peleando desde el 2010 ya desde el 2009 como es que como se ha sido hasta la tercera desde el 2010 que basta con su diciendo que estén pidiendo pidiendo a los trabajadores ya nominados para leer que trabaje y que sigan ajustados a los promedios de llamadas y demás luego también otra cosa si van a ir respetidos todo un análisis está habiendo un montón de trabajo por la ruptura que hay de acuerdo porque esa gente que está ahí nominada y que está ahora trabajando con las penas con esas condiciones que quizás ya entre los dos hay un montón de que hay un montón de que hay un montón de que hay un montón de montaje conmigo claramente porque claro o sea que entender que esto sí vamos yo sé que considero que es un montón generalmente porque si estoy muy contento ahora voy a dar merecido lloro a la empresa encontrarme la situación en la que encuentro bonito sí y que hoy era estilona esta que le siento no digo su nombre que tenga claro que no solamente despiden a un trabajador sino también a la calle si está habiendo un montón de trabajo que se piense eso y a partir de ahí si me estás juntando y demás yo no digo nada que no se despedido porque luego no se le puede negar a un que esto sí es un montaje realmente por eso estoy muy contento aquí apareció repescada de encontrarme la situación en la que me encuentro pero eso sí de un breve incluso de pago de su nombre me encuentro con el panorama me encuentro que no 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 y que claro mi manera de parar y demás es que a ella le lo tiene que pensar si a partir de ahí si me está escuchando y demás yo no digo nada es que la etiqueta está puesta de sus espaldas porque no se le puede llegar a un ser humano porque eso le echa al trabajo y no se lo tiene por culpa de esa mamá apareció repescada de ilustración yo no soy candidario solamente es el el curso de pago electrónico que es donde estoy yo me encuentro con el panorama este que estamos con los cuerdos me cuenta la tipa que igual que ya pasó su y que claro mi manera de parar y demás pues que a ella le lo le tiene que coger llamadas mías que puede estar esa persona ya desde el principio eso es eso sí que es cambio de cambio de barrio obreros que hay en ese barrio obrero y demás porque por su familia su familia su 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 ministro aquí yo no soy partidario solamente el al empresario ya va siendo ahora lo dicho antes ya va siendo hora de que empezemos a marcar con nombres y apellidos a los esquirones una empresa y podemos también empezar también a piquetear domicilios los vecinos de esos barrios obreros y no tienen un obrero tiene lo que ha dicho no es como la dicho canibalismo de caribá limbo de obreros es la frase justa y un caníbal de obreros un vendedor de carne obrera yo creo que son vendeobreros lástima familias lo más bajo que te puedes encontrar son los más de la vida social trabajadora y son los que esquirolean hasta en las huelgas generales porque se creen que tienen derecho a trabajar y estamos confundidos es una obligación y va a trabajar, vuelvo a repetirlo, que el derecho es el derecho pero si es que aunque no haya derecho y son escritos porque la sangre derramada no está escrita los derechos conquistados por la parte, la sangre, que están enterrados todavía en fosas comunes porque si es que no hablo de eso, no está escrito, no está escrito el derecho del patrón cuando ya están desmanteladas hacia la explotación del trabajador todavía en el siglo XXI no hemos conseguido cortar con la explotación laboral y mucho muchachos tienen que poder hacerlo p aircraft te La aplicaba eso, si los identificados se llevaban. Las aprovecharon de la tribulca que había puesto en las Fijas y en las Fijas. Tienen por la venta de estos pañanos. Y comisiones obreras. Los días me vienen a conocer un tipo comunicado que ponía en el título. No vamos a firmar. ¿Quién? Digo, Cristian, seguro que sí. Seguro que esta vez no va a existir. 45 días con no sé cuantas mensualidades, yo recuerdo solamente que hay un referéndum de Mariano que es un desastroso, por ejemplo, que ha tenido corrupción, y hicieron un referéndum que se aplicaba a eso si era siluado. Pues si los trabajadores estaban de acuerdo con las condiciones que se habían acentuado, y que se tienen los hermanos. Toma ya. ¡Hala! ¡Hombre! Y ahora están los otros, también los pequeños, y no los pequeños, también está el grande, el arco frío, y el PT, está ahí, mi, 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 en vez de, en realidad, unir a la situación. Eso es lo que en realidad ha sentado. que desde esta sección siempre, siempre se ha centrado por igual a trabajadores tanto afiliados al CNT como no afiliados al CNT. De que esta organización, de que esta sección siempre ha gustado el medio de hacer una asamblea de trabajadores y bloquear el objeto de las decisiones de un colegio. ¿Eh? Esa sección, eh, le ha costado cara y ha ido incluso a ilustración, eh, a manifestarse, eh, contra la represión al suprimo, eh, y con el derecho a ser, digamos, escuchado. Y ahora, eh, el día 31 de julio se me dijo, a mí como suya, la clase de trabajadora y me hizo la que estaba en su sección, por lo que se han localizado de casos. de esta sección siempre está tratando en alguna sociedad si estaría en la sociedad yo creo que sí cuenta como no afiliados al CNT de que esta sección siempre ha buscado el problema que tenemos ahora es que vamos con la cara pero estamos dejando el culo es el problema y ha ido incluso a ilustración y vamos a ir cayendo contra la represión que sufre y por el derecho a ser, digamos, escuchado ah, eso, ¿sabes? eso lo dijo también Marín Villa y bueno, luego vino el caso Escala y me dicen encima que he estado hoy en sus ficheros y nadie, por eso me han localizado que estoy en este sindicato parece mentira si la empresa, en vez de haber tenido con esos ficheros, yo lo que sí cuenta es que estoy en otro tipo de ficheros o mejor dicho estamos en otro tipo de ficheros todos los luchadores libertarios lo he dicho antes el problema que tenemos ahora es que al estar legales vamos con la cara pero estamos dejando el culo yo sigo y sé todo lo mismo por eso le he dicho antes ya lo hizo el cosido me parece que se llama, ¿no? y vamos a ir a ir a ir a ir a la cara ya lo dijo el Ignacio Cosido que viene más al anarquismo que a los terroristas de ETA ah, eso, ¿sabes? eso lo dijo también Martín Villa yo creo que yo creo que tienen razón que no tienen miedo por actuar así con la verdad por delante hombre, claro con la justicia por delante de todas las maneras yo creo que por si acaso un compañero de CGT y esas cosas nos está escuchando que no es la militancia no es el afiliado el que tiene la culpa es la cúpula hombre, mira si ahora no se está escuchando alguno de ese comité ellos han grito pero no siempre lo dicen están todavía a tiempo de dividir de ese comité de salirse de esos sindicatos y de pronunciarse de toda la regla contra los muertos de la cultura que se lo dicen de su millón por el pueblo de antiguos de las comisiones obreras de la UGT entonces no nos vamos a parar ¿cómo no nos vamos a esperar que nos firmen? y yo lo siento por los afiliados que me da lo mismo que ya podrán decir de nosotros lo que quieran que CNT es tal que CNT es cual que CNT es esto que CNT es lo otro pero tenemos la honradez de que todavía no recibimos ni un puto duro del Estado no afirmamos nada y lo único que queremos es nuestro patrimonio y recuperar nuestra situación que teníamos antes hombre, mira si ahora nos está escuchando alguno de ese comité yo a grito pedado siempre lo he dicho están todavía a tiempo de limitir de ese comité de salirse de ese sindicato y de pronunciarse en la regla contra los que se vio a la regla de los compañeros que estamos subiendo ahora y cuando hagamos la reunión social nos quedan tres minutos y entre una gente a ti que gracias a que no sabe todo el espacio porque en un principio sabes que no tenemos nada de esto nos quedan ya dos minutos me gustaría que recalcaras en vez para dejarles el espacio que ellos tenían programado en las cinco de la tarde y nos ha dejado este pequeño espacio para ti y joder despiden y nos vamos a repetir así igual que cuando esto lo de prisa estamos fuera hemos roto vacaciones y hemos roto todo para el camino hasta vos di los dos minutos que te recalque que de verdad que lo voy a echar y 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 lo voy a echar No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.